Ojo ojo Uuuuh, mierda, una metrallita Una puta metrallita Y si la toco y salto? Ah, que interesante Me pueden decir como voy a pasar esto? Me gustaría saberlo Si, me encantaría saber como voy a pasar esto No! Si, por que por mas que vaya derecho me va a cagar Veo que no la puedo agarrar, la metrallita tampoco Hicime una puta metrallita, me tienes que venir a tocar Que hago, me suicido? Parece que se siar, no, no es No es el camino Ojalá fuera el camino Y arriba vi como que había algo que la sostenía Pensé que podía... No lo puedo Allá abajo quise decir que había algo que la sostenía Y si corro como puta No Este, no se No se, no, no, no se Ahhhh, ya se Ya se, ya se, ya se Ya se, ya se, ya se No se, ya se No, no, no se Nada, no se Nada, mía Uhhh Que dolor de huevo No se, no, la verdad que no Ahí me caí No se, supongo que tendré que hacer algo con el tiempo de, de que dispare digo algo así pero no tengo la suficiente inteligencia mierda esta se mueve esta se mueve es algo que le dispare a la otra no parece que no así si si tiene humo tiene humo si es el camino correcto disparale 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 y cagala como las torretas del porta que hermoso si ahora la cosa va a ser evadir la hermosa metralleta no va a ser un poquito complicado mierda si la verdad si se va a duplicar la dificultad con la puta metralleta de mierda pero bueno ya lo pasamos tuve 2 horas pero lo bueno es que no tuve que ver ningún let's play ni nada de esa mierda eh porque hay esto que hace que mierda eh gravedad ah gravedad cero y para que mierda quiero yo yo no puedo volver arriba para que mierda quiero una cosa así ah puedo ver puedo entender que tal vez necesites acá si pero que mierda que mierda no entiendo o sea no no puedo no puedo no puedo no puedo a ver si pero sigo preguntándome lo mismo para que mierda que mierda que mierda tengo que hacer esa mi gran pregunta ah y si lo que tengo que hacer aaa entendí 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 Espérate, 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 caja No, no, no La caí, la caí No, la caí o no la caí Corre, 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 corre Salta, 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 corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Subí, 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 bien Ahora, a ver si funciona mi táctica Sí, funcionó Foguea Ay, sí, es fácil No, es gran cosa Pero hay que usar la puta cabeza Ay, ¿dónde estoy ahora? Estoy tratando de analizar el mapa Mi puta Ah, ah, ah ¿A dónde va? Vuelve al mismo puto lugar Si vuelve al mismo puto Pero si vuelves por algo Estoy seguro Tendré que llegar ahí arriba No sé qué es lo que tengo que hacer Y más, las escaleras me cagan Porque van hacia arriba Ah, tal vez Lo que tenga que hacer Yo es esto No, no llego ¿Qué mierda? Me cago Me cago Porque no tengo ni la menor puta idea De que tengo casa Me acaban de cagar Cagadoramente Ah, voy a tener que traer la otra caja Voy a tener que traer la otra puta caja Ay, creo, no sé No tengo ni puta idea de qué es lo que estoy haciendo A ver Cajita Ya que como tenemos la escalera No es necesaria esta caja Ahí No es necesaria Así que Creo que ya Entendí No, creo que no entendí una mierda Creo que no Entendí O sea, ¿para qué ¿Para qué quiero la otra caja ahí? No tengo ni la menor Ah, tal ¿Esto a dónde afecta? ¿A un lado? Ah, no Acá no más Si me pongo acá abajo ¿Qué pasa? No, no, no Mejor no Este, si no No entiendo muy bien Cómo es la La funcionalidad de esto No entiendo A ver A ver Voy a Ay, voy a intentar hacer algo Que tal vez no funcione O sea, hay que probarlo O sea, hay que probarlo Bien Ahora vení para acá Verigú Te quedas ahí Sí, pero no creo que funcione Lo que estoy planeando hacer No, es más Creo que no va a funcionar Estoy No me estás por esto Seguro de que no va a funcionar Pero Vamos a ver Tal vez ¿Quién sabe? Tal vez llegue a funcionar Y si no Bueno, voy a No, no, no Vení Si no Voy a parar de grabar acá Porque No grabé mucho Pero Ay Se me está dando Posa Si, ahí se va a abrir Eso ahí arriba Caja Sí Sí, me funcionó Me funcionó 90% De probabilidades De que no funcionase Y funcionó Sí, ahora me acaba de cagar Porque no Me acaba de cagar Me acaba de cagar Porque no puedo No llego Ah, a no ser que Mmm No, no me cago Me cago igualmente Ah, sí, sí, sí puedo Sí puedo Sí puedo No No, no, no Creo que sí lo puedo hacer Creo que sí lo puedo hacer Había 90% de probabilidades Para mí De que no funcionara Y funcionó Así que ahora Vamos a Por la segunda parte Llega arriba de la caja Por favor Checa, 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 checa Checo Mierda, mierda Ah, lo logré Pude haber quedado No Uy, no, es que estaba abajo De la puerta Pude haber quedado Aplastado Por la caja O por la puerta Y no queda aplastado Por ninguna Ramiro Wayne Sí, creo que hasta acá Lo voy a dejar ¿Qué es esto? Eh, esto es medio fácil Ah, no, ya tenía que cagarse Con esto Ha sido una especie de búsqueda Bueno, eh Eso es una metralleta Es una metralleta ¡Ah, sí! Bueno, este Creo que hasta acá Lo voy a dejar Mmm, a ver, espera Hola, estoy acá No, 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 no Me dio, me dio Y me aplastó la caja Encima, mierda Quiero pasar esto Paso esta mierdita Y termino de grabar Me detiene Si quiero pasar Hola Ay, me cagó la metralleta Tengo que admitirlo Y además Después de muerto Después de Ahí la metralleta No me puedo hacer nada Está la caja ¡Sull face! Bueno, le tengo que admitir Tengo que admitir Que cuando fui ¿Qué pasó? Hija de puta No había visto el láser No había visto ¿Qué hace esto? ¡No! Ah, pensé que me iba a aplastar O algo así Mierda ¿Puedo saltar? Ah, para saltar Tengo que apretar la tecla Para abajo ¿Y cómo mierda Se supone que voy a pasar esto? Escucho un bechido ¿Cómo mierda Se supone Que voy a pasar esto? Ah, ya entiendo La caja La caja La caja La caja La caja No, no, no Mierda Puta La caja La caja Era lo que necesitaba Listo Me mareé un poco Me recuerda un poquito A portal también Dale, dale, dale Bien Y ahora hay un pequeño problema Necesito la caja Otra vez ¡Pota! Necesito la caja Otra vez Puta mierda ¿Qué mierda? Ay, conté que dije que le iba a cortar después de pasar esto Y ahora ella me pregunta ¿Cómo mierda Voy a pasar esto? Si es como mierda Voy a pasar esto La voy a poner ahí Pero no creo que es una mierda ¿Puedo subir desde acá? Este no Si tengo un fail A no ser que Al venir por acá Encuentre otra caja Otra caja Otra caja No, no hay ninguna puta caja Ninguna Este, bueno, sí creo que hasta acá lo voy a dejar Nos vemos en el próximo video Gracias por comentar Etcétera, etcétera, etcétera Daza, daza, daza Y bueno, no me comenten ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya en el próximo video Ya habré visto seguramente un video de esta parte Para pasarlo Encima, sí Seguramente es tan fácil Y yo por no usar la puta lógica Bueno, sí Hasta acá nos vamos a quedar Nos vemos en el próximo video Gracias por ver Y chao Nos vemos En la próxima parte De lo que sea O de limbo Chao Me morí Encima me tirotean el culo Mierda Corto O sea, chao Mierda